primeramente muy buenas noches a todos buenas noches compañeros estudiantes de la materia de laboratorio 2 y bueno primeramente me voy a presentar nuevamente mi nombre es jose eduardo quien tacotili estudiante actualmente sería el décimo semestre en la que ya estoy en mi modalidad de graduación había quedado justamente hoy en la tarde para explicarles paso a paso de cómo realizar en sí hacer la tabla bueno primeramente que hacer ordenar y ajustar todo el balance y el resultado de la gestión primeramente hay que acomodar todos todos los datos que están acá principalmente ahorita les estoy mostrando el excel aquí en estos momentos tienen que acomodarlo y esto le dije que tendría que haber hecho paso por paso ya primeramente vamos a hacer el primer paso el primer paso era agarrar todas las partes de acá la que está acá la parte de cuenta de seleccionizar lo que van a hacer lo siguiente van a hacer agarrar cuenta con la letra shift de su teclado y van a apretar el botón de la derecha que desplaza ahora una vez haber agarrado el shift presionarlo o sea sin soltar apretan el control también y también control shift al mismo tiempo pero que no lo suelten ya y van apretan el botón de la dirección de abajo y se van a ir hasta el último casi le dije hasta el último para no hacerlo muy largo ya hasta acá hasta el patrimonio ya una vez agarrado todo lo sueltan los dos botones que están presionando se van a esta parte de acá de aquí donde dice insertar de las esquinas de superiores del excel le dan insertar le dan donde dice tabla dinámica no tabla por el momento es tabla ya y dice donde están los datos de la tabla ya le dan aceptar ahora lo siguiente les dije que tendrían que haber agarrado de todas las columnas que están acá en el excel yo estoy ahorita con una computadora escritoria tienen que irse en esta esquina la última de la derecha en esa tienen que ir y darle un clic donde está el filtro aquí en el filtro en esta parte de acá de esta columna hay un filtro le dan en esa esquinita en la parte derecha y ustedes filtran sólo los importes que no tienen los que tienen importe menos la vacía o sea le dan un clic aquí le dan un clic en vacía para que no aparezcan y le dan aceptar y ya le va a aparecer todos los nombres primeramente del balance ya esa sería la primera parte les dije que adicionalmente aquí hagan una hoja nueva en esta parte una hoja nueva vacía van a copiar primeramente la columna 1 ya vamos a empezar así ya la columna 1 yo estoy con mouse ahorita entonces con el teclado sería para que ustedes aprendan es control shift nuevamente y la dirección de abajo el botón de dirección abajo control c para copiar y en esta esquina le dan clic derecho pegado de valores ya a esta columna la vamos a llamar el número de la cuenta ya voy a tratar de poner mayúscula para que no lo cambie número para que se note de número de cuenta ya ya ese es el número de cuenta aquí vamos a dejar unos 3 espacios 4 bueno 3 y aquí vamos a colocar lo siguiente vamos a volver a la otra hoja subimos arriba pueden hacer con control y hacia la dirección de arriba y pueden irse a la primera esquina o seguir abajo arriba así derecha izquierda y todo eso con control nomás presionando control ya otra vez nuevamente les dije que esta parte de acá la columna pero en la parte donde están los detalles esta columna 5 hasta la parte derecha entonces apretan control shift y a la derecha control shift y abajo ahora si faltan más pueden ir bajando bajan, bajan, bajan hasta el último hasta aquí control c hoja 1 pegado especial solo de valores y ya está le decía y ya está en esta primera columna le vamos a poner nombre de cuenta nombre de la cuenta o si no así ahora tengo ya ahora si aquí aquí dentro nombre de la cuenta nombre de la cuenta aquí vamos a dejar dos espacios porque ahorita les voy a explicar por qué aquí vamos a poner el debe y aquí el haber y aquí vamos a poner saldos ya saldos lo voy a aumentar un poquito más para que lo logren notar ya entonces hasta aquí el momento pusimos nombre de la cuenta debe haber y saldos ya no ven ya ahora tenemos que agarrar nuevamente control shift ah no antes de eso les decía todas las cuentas de de CAG de las que son de activo las tienen que colocar al debe podemos hacer en este momento si pero en este caso aquí le sale el total no ven hasta aquí entonces tendríamos que copiar todo y pasarlo acá no ven igual hacemos copia de valores plie derecho y los valores no ven pero se van a dar cuenta que todos los importes no todos son o sea no todos son en la parte acá hay negativos por lo que estas cuentas de depreciación son cuentas que regulan al activo ya son cuentas reguladoras en este caso de estas tres tendríamos que hacer lo siguiente yo puedo hacer lo siguiente yo les expliqué que pueden hacer es igual a esto por por menos uno no ven menos uno ya o si no el signo negativo y ya le aparece positivo sin necesidad de hacer la multiplicación no ven ya entonces estos dos importes no van a ir acá y van a ir al día van a ir a la verde ya solo esos dos importes ay perdón me olvidé que era valores control c valores ahora sí hasta ahí ya hemos arreglado esa parte perdón ahora los pasivos ahora los pasivos les cuento que los pasivos al ser este obviamente están positivos acá en esta parte los pasivos tienen que ir al contrario no ven entonces tienen que ir al a ver no van al debe no en ese caso tendremos que copiar todo todos los pasivos hasta acá yo estoy con el mod ustedes pueden agarrar solo pulsan con su con su pad agarran se van acá y bajan con con shift no más con el botón shift o sea apretan shift y sostiene todos los montos entonces lo copian control c yo hago un pegado especial así pero valores y ya está o si no clic derecho valores hasta ahí no creo que se hayan perdido lo mismo sucede con el patrimonio los patrimonios en este caso los aportes de capital social de los socios y un aporte por capitalizar estos van a ver son positivos no ven junto con el ajuste capital agarramos todo copiamos y lo pasamos al haber pero ojo acá el resultado de la gestión y el resultado acumulado son negativos entonces en este caso nos tocaría revertirlos no ven pero en este caso como el patrimonio aumenta por el haber disminuye por el deber y ya está ahora lo siguiente lo que les decía no ven ahora en este caso tenemos que agarrar esta esquina apretar control shift y la de la derecha el botón de la derecha de la dirección derecha y ahora control shift y hasta abajo hacen lo siguiente lo mismo nuevamente vamos a insertar una nueva tabla ya ahora ven que no se copió todo esto no ven entonces esto lo van a copiar acá arriba solo le dan en esta esquinita y le dan valores y aquí lo borran yo lo hice con el botón acá perdón con los teclados que ya control menos ustedes pueden dar clic derecho y eliminar nada más ya número de cuenta aquí le vamos a poner lo que les voy a decir es el tipo 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 2 y tipo 3 el que dice tipo nosotros vamos a hacer la fórmula que les había explicado es igual o más izquierda aquí está izquierda le dan clic acá y ya está tipo 2 sería el nombre de la cuenta en este caso le vamos a dar clic aquí en el filtro entonces le ponemos el 1 el 1 sería el activo entonces el activo lo copiamos bajamos con control y la dirección de abajo control shift y arriba y aquí ya pueden colocar directamente ustedes como el rubro de tipo 3 sería en base digamos de que que el rubro que les explicaba al licenciado que aquí pueden colocar en este caso como caja moneda nacional y banco solo es uno entonces serían los disponibles disponibles o disponibilidad disponible o disponibilidades ya vamos a poner disponible ya ustedes copian acá lo pegan y yo les decía acá hay un código acá dentro dentro de los primero este es el primero el rubro el tipo 1 del número de la cuenta número rubro 2 digo perdón el tipo de la cuenta hasta aquí es el tipo número 2 nivel 2 diré perdón el nivel 2 que sería en base del activo el activo en sí sería el activo de la parte de las cuentas por cobrar el exigible ya y cuando cambio de aquí al 3 entonces sería el realizable y de los activos fijos institucionalmente no ven y eso ya entonces hasta aquí ya sería el disponible aquí pueden aquí tienen que colocar el exigible no ven exigible las cuentas por cobrar hasta crédito fiscal aquí sería el realizable los inventarios no ven copiamos control c y lo ponen hasta acá hasta donde dice ajuste por almacén usb seguimos bajando los muebles en serie son activos fijos activos fijos entonces bajamos hasta esta parte o sea pueden hacer o sea bajan hasta acá control shift y arriba enter y gasto organización este sería gasto este son este gasto este si no me equivoco y las licencias son intangibles pero en este caso si subimos arriba en el activo bueno voy a desfiltrar de esta parte para hacer el rubro no ven aquí no ven el disponible entonces igual lo mismo pueden hacer acá y lo bajan sacan las vacías y pueden fijarse disponible exigible realizable activo fijo activos diferidos transitorio no ven entonces diferidos y transitorio sería lo siguiente los diferidos sería solo en este caso los diferidos solo sería gasto de organización y gasto de licencia soldado los transitorios solo es la comisión ya y ya está ya tienen ahí colocados los activos lo siguiente ay perdón el siguiente sería el pasivo ¿no? el 2 aquí lo mismo ponen pasivo o pasivos bajan hasta abajo control dirección abajo control y arriba y aquí ya colocan lo que es cada uno nuevamente acá pasivo no corriente y corriente pero en este caso vamos a tener que revisar en la columna 4 ya perdón a ver es aquí ya en este caso tenemos que colocar estas cuentas como es el pasivo corriente y no corriente entonces aquí tenemos que colocar lo siguiente si no este lo voy a tener que añadir nomás porque si no se van a chipar ya entonces disponible no es exigible y aquí lo pasivo esto esto le cuento la parte de total activo total pasivo y total patrimonio lo pueden eliminar lo pueden hacer lo siguiente entonces ustedes apretan esta esquina un clic izquierdo aquí aquí nomás denle un clic izquierdo control no lo suelto en un ratito le apretan control y lo presionan acá y control todavía lo siguen presionando y le dan acá y le dan clic derecho y eliminar o ocultarse pero nosotros le damos a control y menos ya pero no me deja sacarlo ya control menos ya control menos ya y aquí también control menos listo ya seguimos con los pasivos volvamos arriba volvamos con los pasivos ya aquí les decía que la primera parte dice cuentas transitorias esta es la obligaciones corrientes sería las obligaciones bancarias cuentas proveedores diversas cuentas por pagar y todo esto de acá trámites de importaciones son aparte en este caso obligaciones corrientes son a corto plazo ¿no? y en este caso proveedores por pagar serían los proveedores por pagar ¿no? las cuentas por pagar diversas en sí serían lo que está acá cuentas por pagar diversas solo te hacen clic derecho y valores ¿no? cuentas por pagar diversas estos son los importes ¿no? los cuatro importes 210.000 ah perdón 210.000 ¿no? hasta aquí ah 220.000 131 entonces hasta acá los cuatro ya pero les cuento lo siguiente obligaciones proveedores esto sería bueno acomodarlo pero les voy a explicar después ¿no? claro que una vez armado esto ya les voy a aplicar nuevamente que aquí lo podemos modificar de todas maneras ¿ya? pero por el momento como van a necesitar esta parte cuentas por pagar diversas estas serían nomás solo las diversas cuentas por pagar clientes solo es 23.000 entonces solo serían los dos ya lo mismo van copiando pegando ya 7 número 7 son las obligaciones cuentas por pagar personal los sueldos y las comisiones aportes laborales y patronales en este caso aportes por pagar y así sucesivamente tienen que ir acomodando aportes por pagar y acá los impuestos estos son impuestos todo esto y así van revisando impuestos por pagar listo en este caso para previsión para administración son las previsiones pero esto tienen que colocar que son previsiones a largo plazo ya porque las previsiones más que todo de administración son a largo plazo ingresos diferidos aquí tengo ingresos diferidos y cuentas transitorias no hay ingresos diferidos lo pueden copiar si en ventas ingresos diferidos ya y las obligaciones bancarias a largo plazo aquí pueden poner obligaciones bancarias a corto plazo ya porque son a corto plazo ya ahora pasamos al patrimonio ahorro otra vez filtro el 3 en este caso sería patrimonio perdón aquí ya patrimonio lo mismo bajamos abajo control shift y entra en este caso solo sería el capital social ¿no? capital social esto solo sería el capital social los socios ¿no? ya en este caso sería el aporte capital lo que mismo dice eso va a ir ¿ya? por favor aquí el ajuste capital también el mismo nombre ¿ya? y resultados acumulados de la gestión les cuento que estos dos se unen sí o sí para esta gestión ¿ya? así que ustedes tienen que copiar el mismo para que le agarre la fórmula ¿ya? estos van juntos sumados es que el resultado de la gestión no tiene que ir para la gestión de este gestión terminando tiene que estar con los dos sumados el licenciado de esa parte no lo quiere con la gestión ¿ya? y yo les voy a explicar por qué después ¿ya? y ya hasta ahí ya estaría acomodado el balance general ya ahora aquí lo siguiente que ya está acomodado ya como les decía en este caso me faltaría esta parte en los saldos el saldo es lo siguiente es la fórmula siguiente es igual al debe menos el haber y este importe lo copian control c control shift y abajo y le dan enter y como verán estos salen cero no hay diferencias ¿ya? esto igual lo pueden hacer así con los decimales como estoy haciendo ahorita lo que estoy haciendo es apretar control shift y uno con las comas y los puntos los decimales miles y decimales ahora una vez terminado todo tienen que irse a esta esquina control shift y a la derecha y control shift y abajo nuevamente en insertar pero esta vez vamos a insertar una tabla dinámica para lo siguiente necesitamos el tipo 1 el tipo sería el tipo tipo 2 tipo 3 y los saldos los saldos los tienen que arrastrar hasta valores y el tipo de número de la cuenta no necesitamos ¿ya? y de una vez aquí adentro ya hasta nos importa ¿no? pero aquí una vez adentro tienen que clic derecho opciones de la tabla dinámica en la primera parte lo ponen para aquí dice formato para celdas vacías cero ¿ya? por favor cero y mostrar aquí mostrar casi al medio diseño de tabla dinámica clásica ¿ya? eso y nada más y ya estaría y lo recorren nomás esta parte para que no sea mucho este total activo lo pueden quitar solo dando clic derecho y su total ¿no? total igual lo mismo ¿ya? y esto de acá lo pueden hacer lo mismo que les dije con la fórmula control shift y uno y ya lo tienen su balance general del año bueno en sí del 2023 que hay que corregirlo ¿no? ya armado en esta parte ¿ya? eso sería y una vez que o sea o sea si ustedes quieren ver esta parte o sea que esté ordenado como tal el número del plan de cuentas lo pueden hacer si se puede hay que adicionar esta parte del número de la cuenta que sería delante si sería delante antes de ellos en sí sería le colocan el nombre de la cuenta aquí en la fila pero tienen que acomodar esta parte el número de la cuenta tendría que ir acá arriba del tipo 3 o bueno a ver voy a acomodar aquí está ahorita lo voy a acomodar acá en esta parte el número de la cuenta va a ir en tipo 3 abajito en el total lo quitan el subtotal en la cuenta total activo diferido también lo quitan y ya lo tienen acá en este caso lo pueden filtrar de menor a mayor se puede ahorita voy a ver que pasó ah ya si quieren saber cada tipo de cuenta ah ya aquí hay un problemita falta ver el número de la cuenta vamos a ver el nivel 2 ah ya 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 ese es el tema que hay ya un ratito estoy haciendo control z para volver atrás ya ya ahora sí aquí antes de eso me estoy olvidando que cuando siempre ya ya lo tienen todo hecho acá hasta acá no vamos a tratar de que el disponible salga primero exigible así para que salga como acá no el filtro como el tipo no vamos a añadir un adicional ya aquí dentro de la D aquí le dan clic control más o si no acá insertar ya y aquí van a poner el tipo 1.1 ya que sería en base a este de acá en este caso vamos a usar lo mismo la misma fórmula vamos a la fórmula de izquierda le dan clic a la izquierda a este importe pero aquí les pide el número de carácter entonces dentro del número de carácter le van a poner apretan shift y hay un punto y coma en su teclado busca en el punto y coma solo apretando shift si no me equivoco está en la coma ya punto y coma y el número de carácter dicen en este caso vamos a aplicar el número de carácter el tercero ya y lo cerramos en paréntesis y ya les va a salir ya bueno tercero hasta el quinto que sea mejor hasta el quinto mejor que sea hasta el quinto ya lo mismo y ya está ya ahora vuelven atrás esto lo van a poner base ya base balance general lo van a renombrar ya solo le dan dos clics acá y este es su armado su armado de la tabla dinámica que yo le llamo pivot bg y le pueden colocar la gestión para que no se chipe ya en este caso 2023 ahora le dan clic derecho actualizar y esto se va a actualizar esta parte esta de acá está este campo de la tabla dinámica ahora el tipo 1.1 lo vamos a acomodar acá ladito en el punto 3 para que salga correctamente ya ahora en esta parte lo vamos a subtotal y ya y ya está y ya está el filtro y los organistas aquí está disponible tienen estos dos importes obviamente sería de caja y de banco ¿no? exigible de la primera exigible del segundo del tercera del cuarta cuenta ¿no? lo pueden poner el nombre de la cuenta si ustedes quieren saber de quienes son ¿no? lo bajan hasta el último y van a saber lo quiten el subtotal de esto y ya está ¿no? caja moneda extranjera nacional lo mismo ¿ya? así para que lo tomen en cuenta pero en este caso solo van a necesitar lo pueden quitar si no me equivoco aquí nomás le dan click y ya está y le dan click acá para que no solo vean así porque el primero es disponible siempre y lo pueden dar dentro de acá aquí le aparece así en la esquinita y lo pueden subir arriba ¿ya? así subir arriba y ordenarlo ¿no? pero pueden hacer lo siguiente ¿no? como les decía este punto así también ¿no? y sumarlo nomás directamente el importe ¿no? ya eso sería así hasta ahí ¿ya? solo van a necesitar los importes totales ¿ya? ahí está ya en este sería con el balance y lo guardo para que no se pierda ¿no? y esta es la base le explicaba a los compañeros que acá pueden hacer también cuando el licenciado esto voy a borrar de acá esta parte ya esto no nos interesa ya les decía el licenciado lo pueden utilizar esta parte para cuando el licenciado haga un ajuste supongamos que le había dicho te doy control más o insertarlo ¿no? es lo mismo esto lo van a copiar arriba ¿ya? para que no se pierda ahora esto lo borran le dan con shift control y borrar suprimir dos veces porque no va a llegar hasta la otra esquina ¿ya? suprimir yo les decía que tal vez en un momento bueno voy a inventar uno más ¿ya? en un ejemplo ¿no? en un ejemplo supongamos que dice el licenciado que en el activo de los muebles en sede son menos ¿no? van a agarrar de esta esquina hasta acá hasta el nombre de la cuenta dice que el activo fijo muebles en sede son menos entonces vamos a copiar dice el licenciado vino que se evidencia que el que le importe los muebles en sede este este son más activos o sea no se olvidaron de actualizar digamos supongamos que se olvidaron de actualizar ¿no? entonces la actualización se olvidaron por unos 4.000 supongamos nomás ¿no? estamos suponiendo por 4.000 ¿no? entonces al haber 4.000 ¿no ves? haber 4.000 inmuebles en sede actualizado nuevamente o sea una actualización aumenta ¿no ves? en el activo pero en el haber lo que incrementa es un ingreso por el ITB pero en este caso por el ITB sería pues este el ITB es ingreso ¿no ves? pero el ingreso tiene que ir sí o sí al resultado acumulado ¿por qué? porque el resultado acumulado como esta es pérdida está no utilizando ¿no ves? entonces copiamos el resultado acumulado estoy explicando solo un caso de análisis nada más por si quiere por los asientos de ajuste que licenciado les dé ¿ya? los 4.000 el resultado acumulado y 4.000 lo mueven en serie por el incremento esto igual van a tratar de copiar la fórmula de aquí abajo ya y listo ahora ustedes quieren saber cuánto ahora su monto ¿no ves? como dijo que los activos fijos aumentan entonces esto se tiene que actualizar obviamente ¿no ves? 4.000 entonces al actualizarse le dan actualizar se va aumentando y y obviamente mi resultado acumulado va disminuyendo ¿no ves? la suma de todo es 3.128.000 3.124.000 la pérdida o sea disminuye ¿no ves? y así eso eso es el lo bueno que pueden hacer acá dentro solo con dar clic derecho de actualizar y ya está actualizadas los importes eso es cuando hagamos el el balance ajustado pero todavía por el momento le sugiero no hacerlo pero yo es para aplicarlo de todas maneras ¿ya? pero hasta ahí sin esta parte de acá que lo voy a borrar que no va sería esto ¿ya? esto sería bien esto no sería ¿ya? obviamente que estas cuentas de acá tienen que pasarlas con obviamente como son pasivos ya eso supone que van al averno por eso restan ¿ya? ahí no se van a confundir ¿ya? y lo mismo con capital porque es negativo porque está en el averno resta le resta el activo ¿ya? en esa parte no se van a confundir eso sería todo con el balance general lo voy a guardar lo cierro ahora lo siguiente uy y ahora ¿no? ya el siguiente sería el estado de resultados que ahorita en este momento les voy a abrir ¿no? ah bueno ya le abrió ¿no? sí sí ya el estado de resultados lo mismo hay que agarrar todo lo mismo agarran aquí en esta esquina control shift y a la derecha hasta el último nuevamente hasta el último tienen que bajar seguimos bajando control shift presiona no lo suelten y el teclado de dirección hacia abajo ya hasta ahí ese es el último ya nuevamente insertar tabla nos vamos a la esquina inferior lo voy a hacer más rápido aquí porque ya les expliqué paso por paso ya porque es lo mismo vamos a hacer lo mismo igual vamos a filtrar las que no tienen las vacías se van y solo nos interesa esta parte ya no nos interesa nada más ya lo mismo nuevamente control arriba necesitamos las cuentas copiamos control c valores y hasta lo mismo voy a tratar de traer lo otro lo mismo del excel del excel para que no se pierdan el mismo título aquí lo pueden hacer lo mismo igual de todas maneras esto es de acá de la base lo pueden tomar en cuenta el encabezado así que no hay tema ya de eso volvemos allá valores y ahí está los encabezados para que no se pierdan y nuevamente volvemos acá a ver voy a ver si está grabando el excel si, si, si está grabando el excel ya volvemos arriba control arriba necesitamos los ingresos hasta la columna pero ahorita en este momento vamos a agarrar solo esta parte de acá columna 5 solo la parte de los detalles de ingresos hasta abajo control shift y abajo control c volvemos perdón al otro costado nos vamos al nombre de la cuenta le hacemos el pegado de valores y ahora aquí en saldo volvemos al otro costado nos vamos acá vamos arriba control abajo control c volvemos acá valores y ya está ya está ahora aquí lo mismo vamos a hacer lo mismo igual acomodar las cuentas hay que acomodar las cuentas ya en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar lo mismo vamos a hacer una tabla pero antes de la tabla vamos a agarrar todo todo lo que son ingresos esto hay que hay que pasarlo estos ingresos como saldo se van a laver pero vamos a agarrar de todo para que notemos ahí vamos a hacer control shift y a la derecha control shift y abajo control shift l lo que va a hacer es hacer un filtro subimos arriba y ya está el filtro solo necesitamos los ingresos en este caso vamos a poner ingresos ya estos ingresos lo que vamos a hacer es pasarlos acá entonces pasamos acá pasamos acá pasamos acá o así control c abajo control c y aquí o si no apretan enter y ya se copia pero lo ideal sería valores ya porque va a copiar los valores y después borramos el filtro y ya está pero me he dado cuenta que esta parte de acá de aquí está haciendo efecto algo esta parte negativa lo mismo le decía lo pueden pasar como positivo pero eso se va a ir al debe no ya estos dos importes son ingresos ya y lo pasan acá ya ahora costo de mercadería sueldo y salarios hasta acá porque estoy viendo aportes laborales que están negativos entonces todos estos gastos concluyendo el costo van al debe ya este de acá hay un tema lo que veo en los aportes laborales lo tienen que pasar a la ver ya formaría parte de un ingreso porque está al revés no es negativo y volvemos otra vez ahí vamos agarrando hasta acá y otra vez nuevamente aquí lo pasan al debe ya este es negativo lo mismo hay que ver porque pasó un análisis porque pasó con el alquiler de aquí porque está negativo ese cuenta gasto no está mal ya hay que siempre revisar vamos bajando hasta abajo vamos bajando haciendo pillan un negativo aquí hasta acá gasto de marketing tiene que haber un problema y no sé qué ha pasado pero vamos a ver lo pegamos los valores y ya está todos los gastos gasto de marketing tan negativo qué ha pasado hay que ver todos los gastos vemos si hay un negativo hasta acá lo mismo lo acomodamos acá listo este negativo sobrante alimentario ya eso lo pasamos acá es un ingreso lo sobrante ya ahora estos dos ya acá hay un mantenimiento de valor entonces el mantenimiento de valor es un ingreso si está negativo no si está negativo sería un ingreso ya ahora nuevamente acá borramos esto no nos olvidemos aquí descuentos esto nuevamente por favor no se olviden pasarlo con negativo control c control b o enter esto lo pasamos al contrario no es para que reste ya esto esto de acá solo este de aquí intereses bancarios ya van a la vez esto coste marcaría sueldo bueno antigüedad todo esto fíjense si no hay un negativo lo revisan así lo que tienen que hacer yo lo estoy haciendo con mouse ustedes lo hacen es shift y van bajando con el botón de desplazamiento abajo y van y van y van bajando van revisando van revisando revisan revisan y siguen bajando y siguen bajando y siguen hasta acá todo está positivo así que copiamos no hay ningún problema pasamos acá valores ya nuevamente acá ya revisar con modificar valores al de este es el único sobrante de caja que va acá entonces y ahora otra vez costa de mercadería revisamos así de a poco ya perdón apretan shift y van presionando abajo y van bajando hasta acá y listo pasan al el b no ya está otra vez ingres de la última sucursal lo mismo aquí lo pasan como negativo positivo control c y valores y aquí hay igual esto este de acá sería a la verdad el único de p se van revisando hasta bajar 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 y hasta acá es un gasto los gastos está positivo y lo pasan acá y ya y listo y ya está ya ahora lo siguiente ahora como ya lo tenemos tienen que hacer un tienen que hacer este lo que es nuevamente la tabla dinámica control shift a la derecha control shift de abajo insertar perdón la tabla y ya está nuevamente tipo usan la fórmula de izquierda ya ya solo vamos a filtrar los ingresos esto serían los ingresos voy a poner mayúsculo ya ingreso ya control c control abajo control shift y arriba ingreso y aquí podemos colocar los ingresos en este caso el 1.1 les había dicho que pueden hacer en base a lo que está acá 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 entonces podemos hacer de esta parte 4.401 se dan 3 cifras entonces hacemos la misma fórmula nuevamente apretan es igual a izquierda izquierda le dan 2 clic un clic y 2 clic 2 clic le dan acá pero aquí le ponen punto y coma al escena y le ponen con 3 3 3 carácter número enter y ya está listo y entonces acá le van a colocar en el tipo 3 que estos son sobre las ventas o sea de las ventas son estas 3 ingresos de cuentos y deducciones lo pueden filtrar ya que son solo 2 ponen ventas solo para esas 2 ahora filtran el 1 4 2 estos son otros ingresos ya otros ingresos ya lo mismo control abajo control y arriba y entra y ya está borrar el tipo filtro y ya está ahora nuevamente pero ahora vamos a hacer los ingresos lo mismo ya están acá con la cuenta estos son otros ingresos ya y estos son los ingresos ya seguimos en este caso son los ingresos ingresos control shift abajo enter y aquí en el tipo 3 van a verificar acá volvemos arriba control arriba los borran el filtro y se van a verificar en esta parte miren acá en esta parte costo de venta gasto en el personal entonces los costos de venta es el único costo de mercadería vendida entonces costo de venta lo pueden filtrar el costo de venta les cuento porque son 4 no costo de venta mercadería vendida entonces lo copian ese es para el costo ya lo borran nuevamente sueldos y salarios bono de antigüedad si se fijan en el rubro acá hasta las 6 cifras ahí cambian o sea hasta el número 50 10 20 1 y va ese es el número de la cuenta pero antes el 20 6 7 8 y va variando 20 21 30 aquí va cambiando 30 31 y así va cambiando y va cambiando así y ahí pueden ir cambiando las cuentas porque acá va a variar gastos generales y todo lo demás aquí solo voy a infiltrar ya está en la cuenta 4 no necesitamos los importes solo necesitamos los números ya o hacen lo siguiente aprieten acá botón tac tac con su este padmark o si tiene uno y ya está esto sería costo de venta gasto personal gasto general gasto en servicio y así vamos a ir colocando de cada uno en este caso gasto en el personal sería esta parte de acá suelo y salario hasta las comisiones bueno hasta el aporte patronal aguinalización si aguinal gasto en personal 198 mil lo pueden sumar de todas maneras acá lo agarran aquí 196 mil 176 pero aquí estoy viendo que dice 198 entonces aquí va a haber un tema no con esto si aquí hay un tema entonces pueden verificar entonces hasta los aportes laborales serían los gastos personal ya hay que verificar eso pero mejor le coloco el filtro y se van a dar cuenta de esta parte de acá entonces vamos a hacer igual el debe menos el haber así para que ya no tenga tema esto lo copian control shift abajo enter y esto lo agarran con shift y otra hasta abajo hasta el último hasta el último control un control shift y uno y ya van a poder tener los saldos ya no entonces como estábamos viendo acá esta parte del gasto personal de regreso volvemos a filtrar el tipo pero al 5 no y ya acomodamos no ahora como gasta el personal dice que es 198 mil no y verifican y verifican y aquí está seguimos nuevamente verifican ya va cambiando hasta aquí me lo que les les sugería pero que que se fijen siempre acá en el número de la cuenta hasta acá miren hasta acá hasta el 50102 el 50103 sería el siguiente o si no lo pueden agarrar acá igual pueden colocar 50103 no y ya les va a salir todo esto estos son gastos generales si lo filtramos acá como gastos generales es el miren 50103 00 gastos generales entonces corresponde a gastos generales ya esto todo esto es gastos generales entonces colocan gastos generales ya pueden copiar directamente todo y ya está y vamos el siguiente entonces vamos poniendo 50104 el siguiente en este caso el 104 es gasto en servicios públicos le damos clic derecho solo los valores y entra control shift abajo entra y así se mente vamos cambiando el siguiente o lo borramos el filtro para que no lo chipemos ya está colocado ya está ahora seguimos entonces sería el 50 150 105 estos serían los gastos de publicidad si no me dio por marketing ya lo pegamos los valores control c control hasta abajo y entra ya siguiente 50 106 sería el siguiente estos son los mantenimientos de conservación y mantenimiento de los activos vivos gasto de conservación y mantenimiento votos de llevado y entra lo mismo vamos a hacer así 50 107 estos son los impuestos gastos impositivos gastos impositivos enter siguiente 50 108 la depreciación de los muebles en cera bueno perdón los muebles los activos perdón los activos ya lo mismo clic derecho copiamos pegamos igual y seguidamente seguimos 50 108 9 y cambia a otro ya aquí ya cambia a otro punto 50 109 y cambia a otro número de acá ya aquí lo pegamos este sería el gasto organización castigos y amortizaciones gasto organización ahí castigo y amortizaciones eso lo podemos copiar y pegar acá ya ahora sí y gasto financiero sería el siguiente 50 21 no perdón 50 201 lo mismo 50 201 eso sería la parte de los gastos financieros lo mismo valores enter bajamos ahora lo mismo 50 20 20 202 lo mismo lo mismo enter contra 6 y enter podemos filtrar acá de lo que nos falta las vacías aquí nos faltaría por los ajustes que se viene la 50 29 que la podemos filtrar la 50 29 Esta 5029 La que está acá Es por corrección monetaria Entonces lo mismo Valores, control C Perdón, aquí se lo Así lo mando a todos Control B Perdón, control C Porque no se olviden Shift Control y al botón de abajo Y entra Ahora sí Seguimos Y aquí nos faltaría la parte La 50102 La que nos faltaba Entonces la 50102 es gasto en personal Copiamos acá Control C, control shift abajo Enter y ya Y nada más Ya tendríamos todo Ahora lo siguiente Aquí lo presionan Aquí con su Padmap O que tengan los mouse Lo mismo Control shift Hacia la derecha Control shift hacia abajo Y le dan insertar Tabla dinámica Y ya tenemos nuevamente la tabla dinámica Seleccionamos Seleccionamos tipo Tipo 2 Tipo 2 Tipo 2.1 Tipo 3 Perdón Y De los salvos Otra vez Otra vez lo mismo Clic derecho Opción de la tabla dinámica Mostrar totales filtros Mostrar Ah perdón Aquí diseño era 0 Ya A la vacía Y mostrar Diseño de tabla dinámica clásica Ya Y ya lo tienen de vuelta Esto lo pueden ocultar Subtotal Lo necesitamos Esto también Aquí esto lo podemos tapar Igual Y ahí está Y ya tienen la utilidad De la gestión Aquí hay una diferencia Ajuste inventario Les cuento que este ajuste inventario Como es negativo Tiene que ser Otros ingresos ya Y ya está Esta utilidad Es la misma Que está acá Al último Así que Verificamos Aquí Verifica Al último Y llegamos acá Llegamos aquí Acá Esta utilidad 400 Aquí Me olvide poner Pivot Estaba resultado Ahí está Menos 444 517.83 Ahí está Esto le sale positivo ¿Por qué? ¿Por qué sale positivo? Porque es perdido Los ingresos Son negativos Este, este y este Este por el ajuste inventario Hay que colocarlo Como otros ingresos Para cuando hagamos El balance Y estar resultado Y estado Ahí les voy a explicar Pero hasta aquí Ya estaría Hecho Ya Un consolidado ya Para no estar Sumando Cada cuenta Y todo lo demás Y ya está Hasta acá Y esta Este Esta base Esta base De De estado resultado Ya lo tiene lista Y aquí también Pueden modificar Lo que el licenciado Les diga Un asiento Y todo eso Y aquí ya lo cargan Como le había decido Ampliaban esto Copiaban el mismo Lo subían arriba Y listo Ya Y ya está Ya está armado Lo mismo con el estado resultado Y bueno Eso sería todo En sí Ya Este Alguna duda Este No donde preguntar Igual Eso sería todo En sí Ya Por mi parte Y viéndolo Lo hice en una hora En sí Yo igual Lo expliqué Justamente Hoy Ya en la tarde Y tarde Solo me llora Porque solo Puedo explicar El balance Ya De todas Manera Eso sería Ya Nos vemos Nos vemos El día Sábado Y el otro Sábado A la misma Hora Para que sea Presencial Voy a verificar Que cosas avanzan Y con ese Envase vamos a Seguir avanzando Ya Bueno Que tengan Una excelente noche Y un fin Bueno Un buen fin Semana Sábado